¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando a Todo. En esta ocasión voy a estar reaccionando a la hinchada de River Play en el Mundial de Clubes de Japón de 2015 frente a Barcelona. Vamos, empecemos. Bueno, antes que nada, increíble la gente que llevaron, o sea, parece que fueron partidos de local tranquilamente. En esta final contra Barcelona estuvieron presentes 20.000 hinchas de River. Creo que fue el equipo que más gente llevó a una final de Mundial de Clubes. Increíble, la verdad. Increíble. Bueno, por algo las hinchadas argentinas son las mejores del mundo. Pero la verdad, para mí al menos son las que más alientan, las que más colorido ponen, las que más pasión tienen. La verdad, increíble. Increíble toda la gente que fue. Aparte del aliento, ¿no? O sea, están... No paran un segundo los muchachos. Lo que habrá sido para un hinchado de River estar en esa final, a pesar de haberla perdido... Lo que habrá sido para un hinchado de River estar en esa final, a pesar de haberla perdido... Habrá sido algo increíble, la verdad. Aparte de que perdieron con... Con el equipo... Bah, no sé si es el más caro, pero con uno de los más caros del mundo, así que... Prácticamente era casi imposible de ganar ese partido. ¡Vamos! 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 Increíble, la verdad! ¡Increíble! 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 ¡Solo! Tranquilamente podría confundirse con un partido de local o de visitante, pero... A muy corta distancia, aunque bueno, claramente River llena en todos lados, hasta en Japón. Increíble, la verdad. Increíble. Aparte, mucho colorido también. Eso, a mi gusto, es lo mejor que hay. La verdad, terrible hinchada la de River. De las más grandes de Argentina, claramente, si no es la más grande. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, los espero en el próximo. Ya saben, cualquier cosa, lo que quieren que reaccione lo dejan ahí en los comentarios, así que nada, eso. Suscríbanse. Los espero a la próxima.